Hola, hola, hola. Buenas noches, profesor. Gracias por acceder a la conferencia de prensa. La primera pregunta, Adrián Salles de Fútbol Manía. Han llegado a la cima de la tabla de posiciones. ¿Cómo mantenerla y qué fue lo que más le gustó de su equipo en estos cuatro partidos? Bueno, buenas tardes para todos. Buenas noches. La realidad es que, bueno, fue un partido muy duro. Sabíamos que jugábamos con un gran rival, difícil. Y nosotros teníamos la obligación de seguir sumando puntos. Y creemos que hicimos un buen planteamiento. Aguantamos cuando tuvimos que aguantar. Y concretamos en los momentos justos. Fernanda Chávez, Código Deportivo. Profesor, buenas noches. ¿Cómo vio el rendimiento de Michael Ortega y Fabricio Coaglio? Bien, bien. Los chicos están todos bien. Por suerte respondieron. Hoy jugaron un gran partido todos. Realmente creo que ha sido un esfuerzo muy grande. Ortega y Coaglio lo hicieron muy bien. Y bueno, están sumando minutos también. Los juveniles que nosotros creemos que están para jugar, los ponemos en cancha. Y bueno, ellos están cumpliendo. Así que muy feliz por ellos. Pero más feliz por el equipo. Creo que el equipo hoy respondió. Yasmany Villegas, éxito Sport. Profesor, le gustó su equipo hoy. ¿Cuál es la evaluación que hace de este partido? Bueno, que fue un partido duro, difícil. Con un rival muy bueno. Con jugadores de jerarquía. Y fue complicado. Fue muy complicado. Pero creo que luego los jugadores de Strong's, mis jugadores, entendieron lo que teníamos que hacer. Y se ganó un partido durísimo, durísimo. José Víctor Andrade, Off Sport. Profesor, tuvieron la posición del balón. A juicio suyo, ¿qué le está faltando a su equipo para llegar a lo que usted pretende? Y por ahí hoy nos faltó la parte final, donde tenemos que por ahí definir el partido de otra forma. Por ahí nos apuramos un poco. Pero necesitábamos tener la pelota, jugar, intentar, probar. Y hoy el equipo respondió. Me parece que fue muy firme a la hora de marcar. Imagínate que en cuatro partidos no hicieron solamente dos goles. Y después nosotros fuimos contundentes, tuvimos las chances. Y bueno, no se concretaron, pero creo que el 2 a 0 estuvo justo. De los partidos que le tocó dirigir a Strong's, de pronto, este fue el más complicado, el más duro, ¿no, profe? Que en realidad nosotros tomamos todos los partidos de la misma forma. Intentamos jugar, intentamos hacer nuestro juego. Y todos fueron durísimos. Por ahí en otro se abrió un poco más el partido. Por ahí hubo otras situaciones de gol. En este fue un poco más complicado. Pero lo importante es que los chicos van entendiendo. Y bueno, hay que seguir sumando. Todavía no se logró nada. Pero estoy feliz por ello. Feliz porque se lo merecen por el esfuerzo que están haciendo. Gerson Segarra, Adrenalina Deportiva, teniendo en cuenta los partidos seguidos que tiene. ¿Está evaluando usted hacer rotación en su equipo para los próximos partidos? Vamos a disfrutar los partidos que ganamos y vamos a ver cómo están mañana los chicos. Y recién ahí evaluaremos cómo están. Me parece que todos tienen ganas de jugar. Hoy demostraron los que entraron, los que se quedaron. Entonces, estoy feliz por ello. Pero bueno, vamos a esperar y vamos a evaluar. Hasta el día domingo tenemos tiempo para saber quién puede estar o quién no. Gracias por ser mi hermano. Un placer para toda la gente de Stranger. Así que nada. Ojalá que podamos darle más alegría. Corte.